Tenemos esta noche una fiesta rusa y organizada por Sacha y que bueno hay muchas cosas bonitas que ver en esta fiesta aquí en Olivia como son joyas, joyas única, exclusiva, que vienen de mano de joyeros, ellos son diseñadores también de joyas, su familia de joyeros y nos han traído cosas tan bonitas como las que vamos a ver. Vamos a hablar con el propietario, con Maní, que acaba de abrir su tienda justo en Puerto Banús. Vamos a hablar con él, vamos a conocer un poquito más de las piedras preciosas, de los diseños. Buenas tardes Maní, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bueno, qué cosa más bonita, casi cuando miraste esta joya te quedas sin hablar, no hay palabra para definirla, son preciosas. ¿Cuándo se ha abierto la joyería en Puerto Banús? Hemos abierto hace una semana. Está recién inaugurada. Sí, dicen la unidad de la tienda, sí. Y bueno, ¿por qué pones tu tienda en Puerto Banús? ¿Por qué has decidido que sea ahí? No, es un lugar de lujo y tenemos joyas muy exclusivas de frente y de gente que gustan mucho, la gente de mucho dinero y gustan este tipo de exclusivas piezas, entonces hemos pensado abrir una joyería aquí en Puerto Banús. Pero vosotros, bueno, tu familia, ¿tenía joyería? Sí, somos joyeros, somos fabricante propio de joyería, de 75 años, el negocio se ha empezado nuestro abuelo y nosotros principalmente vendemos a joyeros. Es la primera vez que hemos lanzado y abierto una tienda a cara público, pero generalmente nosotros dedicamos a fabricar y vender a pequeños mayoristas y joyeros. Me defines un poco las piezas que tenemos en las vitrinas, con qué clase de piedras, piedras preciosas, por supuesto. Sí, hay todo tipo de piedras, preciosas, semipreciosas, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes secciones de joyería, este tipo de colección, por ejemplo, es más de joyería victoriano, sabelino, con todo está hecho con combinación de diamantes, con plata y oro y cade, piedra naturales, muchísimas piezas de ellos son únicas, quiero decir que no hay repetición y todos son artesanal y hecho manual. ¿Qué tipo de clientes es el que compra esta joya? Todo tipo de clientes, especialmente hay muchos, nosotros tenemos internacionalmente muchos clientes de Rusia y también de Brasil, Sudamérica y hay todo tipo de clientes. ¿Recuerda la dirección donde está tu tienda para las personas que quieran ir a comprar o también a regalarse la vista con esas cosas tan bonitas que puedan hacer? Nosotros tenemos tienda en Puerto Banús en calle Muelle Rivera número 18. Enhorabuena, muchas gracias.